¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un look más sencillito, un look más apropiado para las noches de verano. Principalmente se compone de sombras en color coral, dorados, un poquito de rosado y por supuesto un poquito de verde que siempre le aporta un tono un poquito más fresco a nuestro look, sobre todo para ahora, para el veranito, para las noches de verano, de fiesta, pues son preciosos los colores. Espero que os guste, es muy sencillo de hacer, ya veréis como enseguida cogéis un poco la idea y nada, si os gusta o queréis aportar cualquier cosita, por aquí debajo ya sabéis que me podéis comentar, que siempre os contesto con mucho gusto, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nada, os dejo con el tuto. Bye. Muy bien chicas, pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a utilizar es un lápiz blanco, en este caso voy a utilizar el Jumbo de NYX en el tono Milk y lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil a ligeros toques y lo vamos a ir difuminando. Esto nos ayudará a crear una base para que los colores se vean bien intensos. Vamos a subir un poquito más. Ahora voy a coger la sombra salmón y la voy a aplicar justo en la parte externa del ojo, de la mitad hacia afuera. Es un salmón tirando al coral, es muy bonito. Vamos a ir depositándolo a capas, ligeros toquecitos, como siempre, para ir concentrando bien el color. Y vamos a ir subiéndolo hacia arriba, con la ayuda del pincel, como si quisiéramos delimitar la sombra justo en la cuenca del ojo. Ahora voy a coger la sombra dorada y la vamos a aplicar justo en la zona del lagrimal. La subimos también un poco hacia arriba y la mezclamos un poquito con la sombra coral. Esta misma sombra la vamos a poner también justo en la zona lagrimal. Muy bien. Ahora con un pincel tipo lápiz voy a tomar una sombra un poquito más rosada. Vamos a utilizar esta de aquí. Y vamos a trazar una línea justo donde nos acaba la sombra anaranjada, que vamos a difuminar. Ahora vamos a tomar esta sombra de aquí doradita. Con el mismo pincel de difuminar vamos a aplicarla justo debajo de la ceja y llevándola un poquito hacia el interior del ojo, muy suavemente, no queremos dar mucha luz aquí. Para la parte de abajo del ojo voy a utilizar el lápiz Soder Jade de MAC Soder Jade y vamos a delinear desde el final hacia la mitad del ojo. Este otro lápiz, Under Current, el Pearl Glide de MAC, voy a delinear la parte interna de la línea de las pestañas inferiores y ahora pasaremos a hacer el delineado. Vale, chicas, ahora vamos a delinear y vamos a utilizar el Black Track de MAC con la brochita, el pincel 266, también de MAC. Yo necesito estirarme un poquito el ojo para ver mejor. Aquí tenemos el delineado y acto seguido vamos a pasar a poner la máscara de pestañas. En este caso voy a utilizar Volume Plus de Catrice. En las pestañas inferiores vamos a poner esta máscara de Flor Mar en el color verde. Este sería el resultado en los ojos, me falta perfilar lo que es la ceja. Para ello voy a utilizar el perfilador 01 de Pinot, que lleva su cepillito, que es como si fuera un color canela, que a mí me encanta. Como colorete voy a utilizar este de MAC, que es una edición limitada, se llama Warm of Coral y voy a resaltar mis mejillas. Es un colorete muy suave, en un tono coral. Y en los labios voy a utilizar este labial de Mois, que es un tono anaranjado muy suave, tipo coral, y es el número 7. Y lo voy a aplicar a ligeros toques. Y ya tendríamos nuestro look terminado. Espero que os guste. La verdad es que es bastante fresco, es muy veraniego, es muy apto para las noches de verano. La verdad es que es bastante sencillo de realizar. Y bueno, pues para ojos verdes queda precioso, para los ojos castaños. Aquí voy a taparme un poquito para que veáis bien las sombras, porque con estas luces se ven más apagadas de lo que realmente son. Pero el coral queda... el coral salmón queda bastante intenso. ¿Vale? Y nada, chicas, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Y hasta pronto. Un besito. Chao.